En el siglo XII, después de una gran tormenta, se inunda la región costera al norte de Brujas. Así se crea el Swing, un pasaje natural al mar del norte que abre Brujas nuevamente a la navegación marítima. Gracias a este brazo de mar, la ciudad se convierte en la gran metrópoli internacional de la Edad Media. En ese periodo, un banquero genovés, Opicius Adornes, parte para instalarse en el condado de Flandes. Tal como sus ancestros genoveses, sus descendientes son comerciantes que adquieren también gran influencia política en Brujas. Los adornes desarrollan funciones tales como edil, alcalde y administrador financiero del conde de Flandes. También es una familia muy religiosa. Tras la muerte de su esposa, Pieter Adornes II se retira en la Orden de los Cartujos. En 1424, nace el hijo de Pieter II, Anselm Adornes. Se convertirá en alcalde y será el descendiente más poderoso de la familia. Tal como su padre, Anselm se dedica al comercio de alumbre con Italia. En la Edad Media Tardía, Brujas es famosa por productos tales como el textil. Para fijar el color en los tejidos, el alumbre es una materia prima indispensable. Sin embargo, el comercio del textil brujense corre peligro cuando el rey escocés Jacobo III boicotea el comercio con Flandes. Los comerciantes de lana escocese se retiran de Brujas. En 1468, Anselm parte en una misión diplomática a la corte del rey Jacobo III para defender los intereses comerciales de Brujas. Lo que tenemos aquí es la resta de la diplomática misión de Anselm Adornes hacia Schotland. Las negociaciones de Anselm dan sus frutos, ya que poco después de su mediación los comerciantes escoceses vuelven a Brujas. Jacobo III designa a Anselm caballero de la orden escocesa del unicornio. Anselm también adquiere los derechos a ingresos de Cortachi, Forfar y Pershire. Se convierte en conservador de los privilegios escoceses, una suerte de embajador de Jacobo III en el reino del duque de Borgoña, Carlos el Temerario. En Brujas, Anselm Adornes también tiene numerosos amigos influyentes. Como el famoso brujense Lodebic van Grutus, Anselm es admitido en la compañía caballeresca del oso blanco. El torneo de caballeros es el pasatiempo favorito de la alta sociedad. En su juventud, Anselm gana distintos torneos. También organiza un torneo con motivo del casamiento del duque Carlos el Temerario y Margareta de York en Brujas. Anselm estudia en Lovaina y lee latín. Él mismo copia manuscritos clásicos y humanísticos. Su biblioteca personal contiene, entre otros, este códex en latín de Rufus Festus. Se interesa por la pintura y por la música. A petición de Jacobo III, se ocupa de la formación de un laudista en Brujas. Anselm y su esposa, Margareta van der Bank, tienen nada menos que 16 hijos. Margareta, a su vez, desempeña un papel diplomático. Durante dos años, hospeda a la hermana del rey Jacobo III en esta finca. Margareta recibe este collar del rey Eduardo IV de Inglaterra durante su estancia de varias semanas en Brujas. La casa de Anselm y Margareta, con establos, depósitos y su propio taller de teñido de textil, se encuentran en Berbesdieck, en el barrio de los comerciantes de lana escoceses. En este barrio, la lana es tratada con alumbre para fijar mejor los colores de la tintura. Dicho alumbre, es importado por Anselm. Su familia tiene una finca en los alrededores de la ciudad. Aquí se encuentra todavía la Capilla de Jerusalén, la mansión contigua y las casas de Dios. En su niñez, Anselm recibe permiso de su padre para colocar la primera piedra de la actual Capilla de Jerusalén. Siendo adulto, continúa el trabajo de su padre y de su tío, dándole a la Fundación de Jerusalén su forma definitiva. La construcción de la Capilla de Jerusalén transmite la devoción de la familia Adornes por Jerusalén. El 19 de febrero de 1470, después de una misa en la Capilla de Jerusalén, Anselm parte en peregrinación hacia Palestina con su hijo Jan. Pasa por Roma y recibe la bendición durante una audiencia privada con el Papa. Después, continúa a Génova para planificar su travesía y embarcar. Pasan por el desierto de Sinaí y visitan allí el monasterio de Santa Catalina, construido en el lugar de la Zarza Ardiente. En todos los lugares, en y alrededor de la Capilla de Jerusalén, se encuentran imágenes que transmiten la gran veneración de los adornes por Santa Catalina, al igual que en la Capilla Superior, consagrada a Santa Catalina, y la Rueda de Santa Catalina que la corona. Por fin llegan a su destino final, Jerusalén. La Iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén está construida en el supuesto lugar del Monte Calvario y la Tumba de Cristo. Encontrará estos detalles en el diseño de la Capilla de Jerusalén en Brujas. Anselme regresa a su hogar el 4 de abril de 1471, tras un viaje de peregrinación de 14 meses. Su hijo Jan escribe un diario del viaje del cual entrega un ejemplar a Jacobo III. La principal razón de este viaje es la devoción. Anselme trae consigo distintas reliquias, entre otras, estos fragmentos de la Santa Cruz y el Santo Sepulcro, que pasarán a formar parte de su colección privada. Los contactos que establece durante el viaje y los conocimientos que adquiere del Medio Oriente extienden el prestigio de Anselme más allá de Brujas. En 1477, tras la muerte del duque Carlos el Temerario, se produce una sublevación. La posición de Anselme se ve amenazada. Los sublevados le acusan de haber robado de las arcas municipales. Anselme es torturado y se ve forzado a confesar y, en consecuencia, a pagar una multa. Después reside la mayor parte de su tiempo en Escocia. En aquel momento, Jacobo III tiene muchos enemigos en su propio reino y le resulta conveniente el papel de un intermediario como Anselme. Pero las relaciones que le unen al rey escocés le resultarán fatales. En 1483, con motivo de una misión de mediación entre Jacobo III y su hermano rebelde, se aloja en el monasterio Coldstream, en North Berwick. Allí, durante la noche del 23 de enero, supuestamente en terreno neutral, es atacado y asesinado por los opositores a Jacobo III. Anselme es enterrado en la iglesia parroquial St. Michael, en Linlithgow, Escocia. Pero su corazón es trasladado a brujas y enterrado junto al cuerpo de su esposa Margareta en la capilla de Jerusalén. La capilla también es un mausoleo para la familia Adornes. Las generaciones posteriores dejan sus huellas como atestiguan numerosas placas conmemorativas. La capilla también es un mausoleo para la familia Adornes. La fundación Jerusalén, en la que Anselme Adornes a investido en él mismo, existe toujours aujourd'hui y es resta en la familia par héritas successivos. Y nuestro objetivo es de conservar esta chapelle particular en nuestro patrimonio y es a léguer a las generaciones a venir. La capilla también es un mausoleo para la familia Adornes. La capilla también es un mausoleo para la familia. Y nuestro objetivo es de藤as derrotas. Y nuestro objetivo es de guardar esta chapelle cultura o para la familia.